En esta sección hallaremos cinco efectos de dinámica incluyendo limitadores, compresores y puertas de ruido, que pueden asignarse a las salidas LR pero también a los auxiliares 1 y 2. El compresor nos permite controlar el rango dinámico de la señal regulando su volumen máximo y mínimo y en esta sección encontraremos dos opciones de compresión, Hard y Soft. La puerta de ruido o noise gate controla el ruido de fondo abriendo el canal sólo si la señal alcanza un nivel determinado. Por último el limitador nos permite regular o limitar el volumen máximo de la señal y prevenir picos de señal inesperados. Igual que con el ecualizador y con la sección de efectos podemos salvar nuestros ajustes mediante el botón menú escogiendo uno de los espacios de memoria disponibles. Para volver a cargar nuestro efecto presionaremos Type desde la pantalla de dinámica y iremos a buscar el ajuste que hemos salvado. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.